¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Soy la tía Quirenia. Hoy día vamos a hablar sobre las profesiones y los oficios. Deben recordar que todas estas son muy importantes. Y las veremos a través de una manera muy entretenida que son las adivinantes. La primera dice así. Con su escalera gigante y su camión con sirena, todos los fuegos apaga tirando de la manguera. Adivina, ¿quién soy? ¡Es el bombero! ¡Muy bien! El bombero apaga los incendios. Y estas son algunas de las herramientas que ellos utilizan. Acá podemos observar el extintor, la manguera y también el carro de bomberos. La siguiente adivinanza dice así. Adivina, adivinador. En este tiempo es un salvador. Que cura a los enfermos y les sana su dolor. ¿Quién podría ser ahora? Muy bien, es el doctor. Él nos cura cuando estamos enfermos o nos duele algo. Acá podemos ver algunas de las herramientas que ellos utilizan. Las inyecciones, también están los guantes y también el fonendoscopio. Nuestra tercera adivinanza dice así. Suela, puntera y tacón. Clava que te clava arreglando zapatos. ¿Quién soy? Pensemos, ¿quién podría ser? Es el zapatero. Muy bien, niños. Él arregla nuestros zapatos cuando se rompen. Estas son algunas de las herramientas. Como las tijeras, los martillos y también hilos. Muy bien, niños. Hasta ahora hemos visto el bombero, el doctor y también el zapatero. Sigamos con otra adivinanza. Adivina, adivina. Ama y quiera a los animales. Los cura cuando ellos están con muchos males. Sea un perro o sea un gato, él los cura de inmediato. Pensemos, ¿quién podría ser? Muy bien, niños. Es el veterinario. Ellos curan a nuestras mascotas cuando están enfermas. Y acá podemos observar algunos de los utensilios que ellos utilizan. Aquí vamos con la próxima. Preparo ricos manjares. Mi lugar es la cocina de restaurantes y hoteles. Veamos, ¿quién me adivina? Pensemos otra vez. ¿Quién podría ser? Muy bien, es el cocinero. Él hace cosas muy ricas, como por ejemplo la pizza. Y estas son sus herramientas de trabajo. Aquí están sus guantes, su gorro, el huslero, también podemos ver la sartén y otras cosas más. Ahora, haremos la última adivinanza. Enseño a mis alumnos, asignaturas y a aprender. Les enseño las matemáticas, como también el inglés. ¿Quién soy? Pensemos nuevamente, ¿quién podría ser? Muy bien, es el profesor o la profesora. Ellos nos enseñan día a día para poder ser mejor. Y estas son las herramientas que ellos utilizan a diario para poder enseñarnos. Muy bien, niños. Eso fue todo sobre las profesiones y los oficios. Espero les haya gustado mucho. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!